Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a un nuevo video Hoy te voy a indicar 6 maneras de sacar de provecho a tu celular Xiaomi Estas 6 formas, como te digo, son fáciles de aplicar Y que les puedes hacer de una forma rápida Y vas a ver que tu celular Xiaomi va a funcionar mejor Antes de indicarte cada parte, cada forma Quiero pedirte que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas el video Y vamos a comenzar con la primera forma Entonces vamos a comenzar con la primera forma La primera forma se trata de utilizar dos aplicaciones Pero dividiendo la pantalla de tu celular Esta forma es muy fácil Al decir esto es que vas a poder utilizar las dos aplicaciones Tranquilamente, sin ningún problema Y para esto lo que vamos a hacer es Irnos a la opción multitareas que tenemos en el menú de abajo En los tres botones que tenemos abajo Hay una opción que se llama multitareas Como puedes ver en la pantalla te voy a indicar cual es Hay la opción de Home o de Casa Que es la de Inicio Que está el botón principal del medio El botón de al lado derecho Que es el de Retroceder O de Regresar Y el botón que está al lado izquierdo es el multitareas Este de aquí Pulsamos ese y nos va a dar todas O van a salir todas las aplicaciones Que se han quedado sin cerrar bien Entonces ahí te va a indicar todas las tareas que has hecho últimamente Entonces aquí podemos utilizar una de estas Para dividir la pantalla Dos de estas Entonces por ejemplo Si yo quiero Facebook Como pueden ver ahí está Facebook Simplemente selecciono ese Y marco ese sándwich que parece los cuadritos que están ahí Este botón de aquí Pulso Y ya se va a ir arriba Ahora solo lo que Acá arriba En la parte de acá arriba se va a poner la aplicación Ahora lo único que debemos hacer es Pulsar la otra aplicación Sin nada de mantener pulsado Solo pulsamos Y listo Miren ahí se va a dividir la pantalla Podemos utilizar tanto arriba Como abajo Así de sencillo Vamos a la siguiente forma La siguiente forma es Ajustar el color de pantalla Esto te va a servir para Mejorar la calidad de imagen Que vas a ver en tu celular Tanto para fotos y videos Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a irnos a configuración En configuración vamos a buscar la opción que diga Pantalla Y en pantalla vamos a buscar la opción que diga Paleta de colores Ahí puedes escoger Hay tres opciones Automático Saturado Estándar Puedes ir escogiendo cualquiera de las tres Irá cambiando La calidad de colores Y de imagen Yo te recomiendo que pongas automático Recomendado Para que puedas ver Una imagen nítida De acuerdo A la luz Y todas las diferentes Características Que pueden tener en tu celular La siguiente forma es Utilizar aplicaciones duals Que es algo que te va a servir Ya que puedes tener Algunas cuentas Dos cuentas En tu De cada aplicación Por ejemplo si tienes Instagram Puedes tener dos cuentas Si tienes Facebook También puedes tener dos cuentas Si tienes Whatsapp También puedes tener dos cuentas Ahí Y lo que vas a hacer es lo siguiente Te vas a ir nuevamente a configuración En configuración Vas a buscar En el buscador Ahí de los ajustes Vas a poner Ahí Dual Y te va a dar Algunas opciones Pero tú vas a escoger La que dice aplicación Aplicaciones duales Pulsamos ahí En esas aplicaciones Tenemos algunas Que han sido creadas Por ejemplo Instagram Ha sido creado Y hay un Un Instagram dual Un Facebook también El Whatsapp No ha sido creado También puedes crear Más acá abajo Ahí el Messenger Que también ha sido creado El Whatsapp Business Indray Telegram Y otras aplicaciones Que puedes ir viendo aquí Por ejemplo Ahorita si yo quiero crear Otra Whatsapp Pulsamos aquí Y le activo Que salga Un Whatsapp El icono de dual Se ha sido agregado Y con eso ya puedes Tener Dos Whatsapp Bien aquí está La opción Que ahí puedes ingresar Y te va a dar la opción Para que Puedas ingresar Con tu cuenta Con otra Con una nueva Listo Como pueden ver Es así Puedes hacerlo Tanto con Instagram Y con Facebook Vamos a la siguiente forma La cuarta Vamos a hacer El modo oscuro El modo oscuro Es algo que te va a servir mucho Tanto para tus ojos Y para ahorrar batería En tu celular Entonces En este celular Xiaomi Lo que debes hacer es Ingresar a configuración Nos vamos a configuración Vamos a buscar La opción de pantalla Ingresamos en pantalla Y ahí Vas a tener la opción Modo de luz Y modo oscuro Nosotros simplemente pulsamos Modo oscuro Y automáticamente La pantalla Se va a escurecer Además de eso Vas a poder ver Las aplicaciones En modo oscuro Eso te va a ayudar Como te dije A que tus ojos O tu vista No se desgaste Y que ahorres batería Listo Ahora seguimos Con las siguientes Dos opciones Vamos a comenzar Con la quinta forma De aprovechar Al máximo Tu celular de Xiaomi Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esta opción Te va a ayudar A mejorar La cobertura De wifi En tu celular Entonces Que vamos a hacer Lo que es Simple Vamos a activar La opción Del desarrollador Que es una opción Que esté escondida Pero que debes Activar De la siguiente forma Te voy a indicar Los pasos Vamos a ir a configuración En configuración Voy a borrar esto De aquí Vamos a irnos Donde dice Acerca del teléfono Ingresamos Acerca del teléfono Y donde dice Versión MIUI Vamos a pulsar Acá donde dice Estable O donde están Los números Vamos a pulsar Cinco veces Pulsamos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Listo Como ves Ahí te sale Ya eres programador Una vez hecho eso Simplemente Te vas a salir de ahí Y aquí Nuevamente Ingresas en configuración Pulsas aquí Y ahí vas a poner Desarrollador Desarrollador Listo Y ahí te van a salir Las dos opciones Ingresas en la de arriba Pulsas arriba Y aquí vas a buscar La opción Que diga Redes Va a salir Redes Una opción Aquí en redes Vas a buscar Esa opción Mira aquí Dice depuración Bajamos más Donde dice redes Mira aquí Dice redes La segunda opción Vamos a pulsar La que dice Activar extensión De cobertura Al activar esto Lo que va a hacer Es que tu celular Va a buscar Con mayor alcance Las redes wifi Cerca de él Y podrá tener Mayor cobertura De wifi Entonces lo que vamos a hacer Es Una vez hecho eso Ya estará activado Si quieres salirte de aquí De opción Desarrollador O desactivarlo Simplemente Vas a pulsar Esta opción de aquí Pulsas Y listo Te sales de todo Y ya estará La opción De acá Es lo mismo Puedes hacer lo mismo Vas a bajar Nuevamente Depuración Y vas a buscar redes Las dos opciones Puedes hacer lo mismo Pulsas S Subes nuevamente Y desactivas La opción De desarrollador Al desactivar No se va A deshabilitar La cobertura Entonces listo Una vez hecho eso Ya estará ya Vamos a la sexta forma Para aprovechar Nuestro celular De Xiaomi Lo que vamos a hacer aquí Es muy fácil Simplemente Vamos a compartir Tu red wifi Con De forma rápida Con otros celulares Y esto lo vamos a hacer Mediante el código QR Lo que vamos a hacer aquí Es lo siguiente Por ejemplo Si tú quieres Obtener El wifi De otro celular Que no puede ser De Xiaomi Puede ser de otra marca Por ejemplo Un Samsung Aquí tengo un celular Samsung Y aquí tengo Un celular Xiaomi Entonces por ejemplo En el celular Samsung Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ingresar Ajustes Lo que vamos a hacer Es compartir La red de wifi De Samsung A la de Xiaomi Entonces aquí Nos vamos a ir A la configuración De Samsung Nos vamos a ajustes Y nos vamos a buscar La opción Donde dice conexiones En conexiones Vamos a entrar Donde dice wifi En wifi Vamos a irnos Donde está la La tuerquita Donde estamos Conectados A la red de wifi Ingresamos ahí Pulsamos Y una vez ahí Vamos a ir Donde dice Código QR Acá abajo Mira Pulsamos ahí Y ahí nos va a dar Un código QR Lo que vamos a hacer Ahora Una vez que tenemos El código QR De la red de wifi De Samsung Vamos a irnos A El Xiaomi Ingresamos En configuración En Xiaomi No mejor dicho Nos vamos a las notificaciones Del celular Xiaomi Vamos a bajar Las notificaciones Y ahí te va a salir Una opción Que dice Escanear Pulsamos ahí Escanear Y miren Ahí está escaneando Simplemente Vamos a escanear El código De El celular Samsung Miren Ahí está Se conectó Directamente A la red De Wifi Del celular Santo Ponemos aquí Pulsamos en conectarse Y esperamos A que se conecte Miren Ya se conectó Como pueden ver Aquí La opción Ya tiene señal Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Salirnos de aquí Y vamos a hacerlo Ahora viceversa Por ejemplo Si este tuviera Señal wifi Y otro celular No tuviera Eso lo vamos a hacer A continuación Ahora como les digo Viceversa Sería que el celular Xiaomi Tenga Señal wifi Y otro celular No la tenga Por ejemplo Aquí miren Está con datos Entonces lo que vamos a hacer Es simple Vamos a irnos A ver el código QR Del celular Xiaomi Para poder Escanearlo Con el celular Samsung Simplemente Nos vamos a Configuración Y nos vamos Donde dice Wifi En el celular Xiaomi Ingresamos ahí Ahí pulsamos Donde dice El nombre De la red Que está conectada El celular Xiaomi Y pulsamos Y ahí nos va a salir El código Ahora para escanear Con el celular Samsung Lo que vamos a irnos Es Ajustes En ajustes Nos vamos En conexiones En conexiones Nos vamos Donde dice Wifi Y ahí Vamos a ir A pulsar Donde está Acá arriba Al lado de wifi De los tres puntos Está uno Como escanear Entonces pulsamos ahí Y ahí ya tenemos La pantalla Para escanear Entonces nos vamos A ponerse encima Del otro celular Para escanear El código Listo Ya le escaneó Y automáticamente Se conectó A la señal De wifi Entonces ahí está Comprobando la calidad De conexión Esperemos un momento Y listo Ya está Una vez hecho eso Ya tendremos Las dos formas Utilizando la forma rápida Espero que les sirva Estas seis formas Recuerden que pueden compartir Suscribirse al canal Dejar su like Y nos vemos En otro video De PC Android Chau chau ¡Suscríbete al canal!